No me abandones así, hablando solo de ti Ven y acuérdame aquí, la sonrisa que se fue Una vez más, tocar tu piel, hondo suspirar Recomeremos lo que se ha perdido Ven y acuérdame aquí, que de nuevo te abres Borra el modo que al intermedio, cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí Regresa a mí Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer No puedo más, si tú no estás, tienes que llegar Mi vida se aflaca sin ti, a mi lado Regresa a mí Quiereme otra vez Borra el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí, cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así, hablando solo de ti No me abandones así, yo no quiero llorar Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Quiereme otra vez Borra el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí, dime que sí Yo no quiero llorar No quiero llorar Borra el dolor que al irte me dio O que al irte me dio Te separaste de mí, libre que sí Víbre que sí Víbre que sí Víbre que sí Víbre que sí Regresa a mí Regresa a mí